Exacto. Listo, chicos, entonces vamos a comenzar, con la bendición de Papito Dios, vamos a comenzar nuestra obra literaria. Y ayúdame, por favor, Sol Ángel Toscano, ¿qué libro estamos leyendo? Fantasión e Imaginancia. Fantasión e Imaginancia, muy bien. ¿Quién es el autor de este libro? Dígame, Samantha. ¿Quién está? Recién me di cuenta y ya está mal dicho lo que nosotros decimos Fantasión e Imaginancia, porque es Imaginancia, sin la N ahí no está. Ay, ya, es Fantasión, Imaginancia, toda la razón, Samantha, tienes toda la razón. Pero no me ha escuchado. Aunque se sabe. Ay, ya, listo, pero tiene toda la razón, le decimos Imaginancia y no es Imaginancia, es Imaginancia, sin la N. Bien, listo. Vamos entonces, ¿quién es el autor del libro? Ayúdeme, por favor, Paul Guananga. ¿Quién es el autor del libro? Tiene muchos autores. Eso, tiene muchos autores. ¿Por qué tendrá muchos autores? Ayúdeme, por favor, Josué Salazar. Porque hay varias historias. Porque hay varias historias. Muy bien. ¿En qué historia nos encontramos en este momento? Ayúdeme, por favor, Ángel Palahuachay. La nariz. En la historia de la nariz. Vea, esa nariz se nos hizo larguísima, esa nariz como la de Pinocho. Larga la historia, ¿no es cierto? ¿Hasta qué página estamos, por favor, ayúdeme, Mateo Córdoba? 52. Hasta la página 52, dice. Si alguien le confirma, por favor, sí, estamos a las 52, ¿no les mandé a leer nada más? No, no se hizo leer en la hora del examen. Entonces, hasta la hora de la evaluación, llegamos hasta las 52. Empezamos la página número 53, pero como comenzamos desde una coma, entonces, regrese a las 52, la última línea. El estudiante que me pide que va a salir, por favor, tiene, sálgase, por favor, reinicia y vuelve a ingresar enseguida, porque si no, se pierde de la hora de clase. Sí, entonces, vamos a las 52 del último párrafo, ¿ya? No alcanzó a comprender tan extraño proceder por parte suya. Tenga la seguridad de que, obrando de este modo, no ganará usted nada, ni me obligará, en modo alguno, a casarme con su hija. Creo usted que me haya perfectamente enterado de la historia de mi nariz. Como también de que usted y nadie más que usted, ha sido la principal causante de ella. Siga, por favor, Wendy Rocha. El súbito desprendimiento, la fuga y el disfraz de mi apéndice nasal, apareciendo primero bajo el aspecto de un funcionario, y luego con el suyo propio. No son ni más ni menos que consecuencias de las hechicerías practicadas por usted, o por quienes se ejercitan en menesteres tan nobles como los suyos. Por mi parte, considero deber mío, advertirle que si el súbito apéndice no se reintegra hoy mismo a su sitio, me veré en la obligación de apelar a la defensa y la protección de las leyes. Siga, por favor, Kenji Molina. Por los demás, con todos mis respetos, tengo el honor de que de que da de usted seguro servidor, Plantón Caboleo. Muy señor mío, Plantón Kuzmich. Su carta se me ha dejado sumamente sorprendida. Le confieso a usted con toda sinceridad que nunca esperé nada parecido y menos aún lo referente a los injustos reproches de usted. Pongo en su conocimiento que jamás he recibido en mi casa, ni con disfraz, ni bajo su aspecto propio, al funcionario a quien usted alude. No niego que me ha visitado. Gracias, Kenji. No niego que me ha visitado Filip Ivanovich Potanchikov, pero aunque él aspiraba, es cierto, a la mano de mi hija, y tratándose de una persona de conducta buena y sobria, así como de muchos estudios, yo nunca le he dado la menor esperanza. También menciona a usted la nariz. Si con ello quiere dar a entender que yo me proponía dejarla con tres cuartas de narices, o sea, darle una negativa rotunda, me sorprende que sea usted quien lo diga. Sabiendo, como sabe, que mi intención es muy otra y que si usted se compromete ahora mismo y en debida forma con mi hija, yo estoy dispuesta a acceder sin dilatación, pues tal ha sido siempre el objeto de mis más fervientes deseos, en espera de lo cual quedo siempre al servicio de usted. No, no, seguro que no ha sido ella, se dijo Kovaleov después de leer la misiva. Imposible. En la forma que está escrita la carta, no puede ser obra de quien haya cometido un delito. El asesor colegiado era hombre entendido en la materia, pues, hallándose todavía en la región del Cacucaso, había sido encargado varias veces de instruir su Mario. ¿Cómo puede suceder esto? ¿De qué manera? Solo el demonio lo entendería. Concluyó desalentado. Gracias, Ángel. Entretanto, corrían ya por toda la capital los rumores acerca de tan extraordinario suceso, adornado con toda clase de exageraciones como suele ocurrir. Siga, por favor, Michelle Yambay. Precisamente por entonces se llevaban las mentes orientadas hacia lo sobrenatural, pues, hacía poco tiempo que a todos intrigaban los experimentos sobre los efectos del magnetismo. Además, como la historia de las sillas danzantes de la calle con Newt, en Nye, era todavía reciente. Nada tiene de particular que en poco tiempo se empezara a comentar que la nariz del asesor colegiado solía pasearse a las 3 en punto de la tarde por la avenida Nefsky. Y a diario acudía allí una multitud de curiosos. Alguien anunció que la nariz se encontraba en la tienda de Juncker y frente al establecimiento se formó tal aglomeración que hubo de intervenir la policía. Siga, por favor, Samantha. Y a diario acudía allí una multitud de curiosos. Alguien anunció. Es que Sammy, estamos más abajito Sammy. En el último punto de ahí estamos en un especulador. Ya, hasta que le busque Samantha, por favor, y le damos a Danilo Orozco, ¿ya? A ver, siga Danilo. Un espectaculador con aspecto respetable que usaba pastillas y solía vender pastas variadas a la puerta del teatro. Fabricio, especialmente unos magníficos y sólidos bancos de madera que alquilaba a razón de 80 cópics. Por persona, ¿a cuánto curioso deseaban subirse en ellos para ver mejor? Hasta ahí nomás. Gracias, Danilo. Estamos en la página 55 y vamos a un punto seguido. Sí, vamos. Un benemérito coronel salió de su casa con ese único fin antes de que de costumbre y a duras penas logró abrirse paso entre el gentío. Pero ¿cuál no sería su indignación a ver que en el escaparate de la tienda, en lugar de la nariz, una simple camiseta de lana y una litografía representando a una jovencita que se subía una media mientras un petímetre con chaleco de solapas y barbita le espiaba desde detrás de un árbol? Sí, todos estamos hasta ahí conmigo, chicos. Sí, sigue a Gerau, por favor. Dicha litografía llevaba ya más de 10 años colgada en el mismo sitio. Al retirarse, el coronel dijo contrariado. ¿Cómo se puede soliviantar a la gente con bulos tan estúpidos e inversos miles? Luego cundió la especie de que no era por la avenida Nefsky, sino por el jardín de Taurida, por donde se paseaba la nariz del mayor covalió. Pero desde ya mucho tiempo, tanto que cuando Jos Reb Mizra se alojó allí, le sorprendió sobremanera aquel extraño capricho de la naturaleza. Gracias, Gerau. Allá fueron algunos estudiantes de la Academia de Cirugía. Una ilustre y noble dama rogó al vigilante del jardín por carta especial que mostrara a sus hijos el raro fenómeno y, a ser posible, se lo explicara de modo instructivo y a la vez edificante para ellos. Ahora sí, sigue a Samantha. Tienes apagado el micrófono, Sammy. Cuando usted comenzó a leer, me perdí. Ya, estamos en las 56, Samantha. Porque se me cerró el libro. Ya, estamos en las 56. Con todos, sigue a Emily Llanes. Todos estos hechos fueron acogidos con gran ricocijo por los caballeros asiduos de las veladas de sociedad y aficionados a distraer a las señoras con curiosidades historias, curiosas historias, cuyo repertorio se encontraba por entonces agotado. Una minoría de respetables personas de orden estaba sumamente descontada. Un señor decía, muy sulfurado, que no comprendía cómo era posible que se propalaran absurdos infudios en nuestro siglo ilustrado y que le sorprendía que el gobierno no presentara atención al hecho. Al parecer, ese señor era de los que quisieran complicar el gobierno en todo, incluso en las trifulgas cotidianas que tiene con su esposa luego. Pero a partir de aquí, de nuevo queda el suceso totalmente envuelto en brumas y no se sabe nada en absoluto de lo que ha sido después. Miren, chicos, acabamos de leer, terminar de leer el capítulo número 2 y aún no encuentran qué es lo que sucedió con la nariz. Más bien, al contrario, siguen con tremenda duda de lo que sucedió. Estamos en la página 58 de la historia de la nariz. Sí, ya lo encontré. Eso, y vamos a comenzar con el capítulo 3. Ayúdame, Samán. Ahora sí. En el mundo ocurren verdaderos disparates, a veces sin la menor verosimilitud, súbitamente la misma nariz que andaba de un lado para otro con uniforme de consejo de estado y que tanto alboroto había armado en la ciudad. Volvió a encontrarse como si tal cosa en un sitio, es decir, exactamente entre las dos mejillas del mayor covalió. Gracias, Samanta. Esto sucedió ya en el mes de abril, el día 7. Al despertarse y lanzar una mirada fortuita al espejo, descubrió el mayor que allí estaba la nariz. Echó mano de ella y allí estaba. Sí, al fin, exclamó covalió. Y de la alegría, estuvo a punto de ponerse a bailar, tal y como estaba, descalzo por toda la habitación. Pero la entrada de Iván se lo impidió. Enseguida pidió agua para lavarse y mientras se aseaba, lanzó otra mirada al espejo. Allí estaba la nariz. Cuando se secaba con la toalla, miró una vez más. Allí estaba la nariz. Siga, por favor, Derek Bachejo. Mira, a ver. Iván, parece como si tuviera un granito en la nariz. Dijo el tiempo que pensaba. No disgusto si Iván me dice ahora. Pues no, señor. No veo ningún grano ni tampoco veo la nariz. Siga, siga nomás. Pero Iván contestó. No, no hay ningún grano. No tiene nada en la nariz. Esto ya está bien. ¿Qué demonios? Se dijo el mayor chascabando los dedos. En ese momento, asomó por la puerta el barbero Iván Jacob Levis, pero con tanto temor como un gato, al que acababan de atizar por robar tocino. Siga, por favor, la niña Joyce Apolo. Lo primero que debes decirme es si traes las manos limpias. Lo interpelo. Ya desde lejos, Cobalio. Sí, claro, que estén limpias. Mentira. Le juro que están limpias, señor. Bueno, ya veremos. Cobalio se sentó. Iván Jacob Levis le puso el paño y con la brocha convirtió su barba y parte de las mejillas en algo parecido. A la crema suele servir en los convites. O no mágicos de los comercianos. Bueno. Gracias, Joyce. Cobalio. Exclamó Iván Jacob Levis para sus adentros contemplando la nariz. Y luego torció la cabeza hacia el lado opuesto para verla de perfil. Mírenla ustedes. Ahí está. Aunque la verdad es que ni sé para uno a pensar, agregó. Y estuvo mirando todavía un buen rato la nariz. Siga, por favor, Katrina. Profe, el libro no sé dónde está, se salió. Listo. Victoria Ruiz, avance. Finalmente, con toda la delicadeza y todo el esmero que se puede uno imaginar, levantó dos dedos para sujetarla por la punta. Pues tal era el sistema de Iván que volvió. Que hay, que volvió. Eh, eh, tú, cuidado, gritó. Que, covalió. Más aturdido y confuso todavía. Iván, que volvió. Ay, ya, colovis. Retiró la mano. Al fin comenzó a pasar la navaja por debajo del mentón y aunque le resultaba muy incómodo y difícil rapar sin tener sujeto el órgano del olfato, logró vencer todos los obstáculos y terminar de afeitar ingeniándoselas para atirrantar la piel con su áspero dedo pulgar. Apoyó unas veces en la mejilla y otras veces en la mandíbula inferior del mayor. Siga, por favor, Ángel, creo que aún no lees, ¿no es cierto? Yo ya leíste. Ya leíste. Entonces, Josué Salazar, aún no lees. Cuando todo estuvo listo, covalió. Se apresuró a vestirse inmediatamente. Tomó un coche de punto y se fue derechito a una pastelería. Nada más de entrar, gritó desde lejos. Un chocolate, muchacho. Y al instante se dirigió hacia un espejo. Tenía la nariz. Dio medida vuelta llena de alegría y completo con aire sarcástico. Contornado un poco los párpados a dos militares, la nariz de uno de ellos tenía apenas el tamaño de un balón de chaleco. Gracias, José, de un botón de chaleco. Luego se dirigió a las oficinas del departamento, donde estaba gestionando un puesto de vicegobernador o de ejecutado en su defecto. Al cruzar la antesala, se miró a un espejo. Allá estaba la nariz. Más tarde fue a visitar a otro asesor colegiado, o mayor, si se quiere. Gran amigo de chanzas, a cuyas mordaces observaciones, salía a contestar covalió. Y hasta ahí llegamos, chicos, y vamos a ver qué sucede con la nariz, dónde apareció. Va a ser usted tan amable que en este momento va a llevar de deber la página 61, la 62 y la 63. ¿Sí? Y con eso terminamos la historia de la nariz. Abre usted en el taller. Abre usted en el taller. ¿Sí? Y escriba en el taller. Portafolio, portafolio, portafolio. Póngale. Póngale, por favor, portafolio. Exacto. Ya, este taller va a ir al portafolio. No me va a enviar a las tareas del IDUCAI, por favor. Todo el... ¿Todos los talleres, Katy, o solo a las dos primeras ojo? Solo este. No hemos leído nada más. ¿Cómo vas a hacer todos los talleres chistosos? Todo el taller que está aquí tenemos que completarlo, ¿de acuerdo? Listo, chicos. Y con eso está Lincito, corte y fuera la grabación. Muchas gracias. A ti me puedo...